Pues después de que tuve la niña, era el segundo hijo, ya tenía una cirugía de aumento de busto y se me pusieron plácidas, entonces decidí hacerme una muropecia para bajarle un poquito al busto. Y la lipo, porque estaba, pues después de la niña quedé gorda, entonces decidí hacerme la lipo. Porque el primer día que yo vine, pues fue espectacular con la doctora, me sentí segura, porque ella le da seguridad desde el comienzo y pues me parecen excelentes, excelente cirujana plástica, pues super demasiado resultado. Ya me siento pues super con mi busto, con la lipo, que es super delicada.